Mala suerte la de este automovilista que circulaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo. Tuvo una falla mecánica y miren nada más lo que provocó una carambola, pues con resultados lamentables, un lesionado. Una persona lesionada, múltiples daños y caos vehicular fue lo que dejó un accidente registrado durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monterrey. El percance ocurrió cerca de las 7.30 horas en el kilómetro 12 sobre el puente ubicado a la altura del bulevar Manuel Acuña, cuando un Chevrolet Monza se quedó detenido tras sufrir una aparente falla mecánica. Se dio a conocer que un camión de transporte de personal de la línea DM Control que transitaba de norte a sur impactó por alcance al automóvil, además de golpear por un costado a un Chevrolet Aveo que también pasaba por el lugar. Tras la colisión, el conductor del Aveo, identificado como Rodolfo Gama Gómez, de 31 años, resultó lesionado, por lo que recibió el auxilio de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe que lo trasladaron a un hospital privado. En tanto, elementos de tránsito municipal se movilizaron para cerrar la circulación del paso a desnivel, por lo que durante algunos minutos se formaron largas filas de vehículos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.